Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos ya transformados por fin en Ultra Instinto con nuestro poder, nuestros rayos de poder y mi colita blanca que por fin la encontré, que guapo está el locazo en Ultra Instinto a tope Si chicos, estamos aquí preciosísimos, madre mía y dentro de poco vais a ver probablemente como cambia también chicos el banner del canal, el logo y todo esto Pasamos a una nueva fase en la cual me da igual este líquido, me da igual todo porque mi Ultra Poder me protege de él Porque soy ya, estoy en Ultra Instinto, realmente estoy esquivándolo todo pero sin que os deis cuenta Porque estoy en Ultra Instinto y yo esquivo todo, si veis, es como que, fua, hago aparecer un coche, fua, lo pinto también Eh, os habéis quedado locos eh, esto solo lo hace locazo, lo hacías antes también Ya, joder, dejadme ponerle epicidad a las cosas, joder, porque si no le ponemos epicidad a las cosas Kamehameha en Ultra Instinto, madre mía Bueno, parece el pelo de Goku, no es del todo el pelo de Goku pero, si que es un pelo que parece muy de Saiyan O sea, perfectamente puede ser un pelo de Saiyan, guapísimo Me gustaría encontrar unos ojos pero no hay ningunos ojos blanquecinos o grisáceos, es la pena Eh, que te meto, que te meto con mi Kamehameha que flipas eh Te meto un Kamehameha que lo flipas pero en colores, ven para acá Ven para acá, que te hago así, Kamehameha, Kamehameha Oh, chaval, chaval, es que, es que, es que, que guapo que estoy ahora, por favor Es que los donetes me van a sentar mejor, mira, el donut de aquí es Ultra Instinto, es blanco también, veis O sea, es para los Ultra Instintos, que guapo queda eh, con el traje blanco y tal Y madre mía, si es que está perfecto, está perfecto 1800 de poder de Ultra Instinto, madre mía, espérate Espérate chicos que me vienen aquí Kamehameha Toma, toma chaval, ¿habéis visto? Eh, como mola eh Venga, pues vamos a volar Con el Ultra Instinto de locazo Que han entrado dos subs aquí Venga, vamos aquí a volar Volaré, uh, vámonos Que guapo tío, ahí con el pelo Que sobresale del helicóptero Porque es Ultra Instinto Muy poderoso y sobresale A ver, quiero ver yo si hay algún maletín El maletín del día Hombre, que si hay maletín del día Madre mía, que si hay maletín del día Aquí lo tenemos chicos Mi primer maletín en Ultra Instinto ¿Qué os parece? Mira, ya no se bajan, lo hacen bien Porque saben que ahora bloqueo el helicóptero De hecho no os bajéis nunca, ¿vale? Porque el helicóptero lo estoy bloqueando siempre Y bueno, pues si os bajáis Hay que desbloquearlo y tal Se tardan más y bueno Mira, lo bueno de jugar aquí con gente ¡Ojo! Ojo, vámonos rápido, 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 rápido Ha robado cosas, ha robado cartera ¡Vámonos chicos! Corren, 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 corren Ola, 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 han robado Los dos cuadros que siempre robo yo Pero están estos dos Están estos dos y no pasa nada Porque yo los cojo Y como soy Ultra Instinto No tengo miedo a los láseres Mira, wow, wow Mirad, wow, wow ¿Habéis visto cómo esquivo? ¿Habéis visto cómo todo ha sido esquivado? Pop, adiós 7 segundos, 6, 5, 4, 3 Qué guapo el pelo, eh 2, 1 ¡Vamos para allá! Es más o menos como el que tenía Pero un poco más despeinado Ya está el avatar y todo Mira, tiene el mismo flequillo gordo para el lado Así, alguno Y estoy un poco que el saco pesa Es que el saco pesa el peso de los 12 universos, ¿vale? Lo que pasa es que como soy Ultra Instinto Y tengo superpoderes Aún puedo aguantar este peso Me cuesta porque es el peso de muchos universos Pero lo aguanto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, acabamos de esquivar a ese poli Sin darnos ni cuenta Porque estoy transformando Ultra Instinto Es que el Ultra Instinto es lo que tiene Que lo esquivamos todos Aquí todo, todo, todo Sin darnos casi ni cuenta Compi Baja, 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 baja Corre, corre, corre Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, compañero El pobre diablo este No sabe ni dónde va Vale, tú te vienes Te vienes Vente Pues si no te vienes Que te... ¡Hala! Que os peten a todos Madre mía, chaval ¿Cómo les cuesta venirse? Pues nada Yo vengo aquí con Heisan Que él sí que viene Él sí que sabe... Se nota que se ve los vídeos ya Y sabe cómo voy jugando Y bueno, Heisan Este maletín es para ti Este maletín, compi, es para ti Venga Vente O sea, voy a por él Tuyo, tuyo, tuyo Venga, tuyo ahí Yo te espero Cógelo, cógelo ahí Vale, lo está cogiendo él Yo le espero Lo coge Vente, compi Perfecto Y nos vamos a entregar Yo he cogido antes uno Tú te llevas otro Y nos vamos a entregar La bolsa de dinero aquí a... A la cueva, ¿no? A la cueva de los Ultra Instinto Es que... Yo estoy Ultra Instinto Y él está en Dios Rojo ¿Vale? En Dios Rojo Está evolucionando él todavía Está, pues, entrenando Y adquiriendo poder cada vez más Pero de momento está en Super Saiyan God Rojo Vale, vamos por aquí A ver, vamos a entregar ¿Cuándo entregamos ahora? 7.680 De lujo De lujo ¡Ey! Compi, vente para aquí, hombre Aurelio, ven para acá Vale, venimos por aquí ¡Ojo! El del Omni, chaval Ojito el del Omni, ¿eh? Que estaba por ahí Tela Ha aparecido así como... ¡Jum, jum! Por arte de magia A ver No hay más maletines por aquí Que yo me pueda llevar ¿Hay más maletines para el titolocazo Que se pueda llevar o qué? Bueno, pues mirad El cargo este El avión tocho Está por ahí Nosotros vamos a ir a la central de energía ¿Vale? Y a ver la central de energía Que nos depara Eh... Sí, claro Es aquí donde no se roba Sí, sí Adelante, adelante ¡Oh! E hice de noche con la mirada Para como si un ultra instinto Puedo mover la luna con la mirada Y el sol ¿Sabes? He bajado el sol y subió la luna ¡Oh! Vamos por aquí A ver si no está bien Poder robar la joyería ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hola! Como que esta sala es un poco nueva, ¿no? ¡Lol! Está guapa, ¿no? Esa sala O a mí al menos no me ha parecido verla mucho No sé Hoy soy yo que me flipo Y veo cosas nuevas donde no las hay Vale, a ver si al menos un poquito podemos robar Soy ultra instinto No pasa nada, tranquilo Yo lo esquivo todo ¿Has visto como lo esquivo? Lo acabo de azotar resta un poco de vida Bueno, recordad que el ultra instinto Se activa cuando estás a punto de caer Algo tiene que pasar ahí, ¿no? Para activarlo Pues tenemos menos Mira cómo pego un ultra instinto, chaval Es que el ultra instinto robo como más pro Mirad, eh Toma 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 Eh, ¿habéis visto? Cuidado porque arriba creo que hay guerrilla, eh Eh, Heisan, esto ya está robado Ya está robado Los cristales están rotos Mira, tienes que irte a los que están así para arriba Compi, que ese cristal está roto Vale, vale, se ha dado cuenta Ay, ahí sí que va a poder robar él Ahí está, ya está robando bien él Bien, buena, 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 buena Se ha dado cuenta que es lo que Eso es lo que digo yo Que muchas veces en la vida es de lo que se trata De corregir errores Ha cometido un error Estaba roto No se ha dado cuenta Pero ha rectificado, ha corregido Y se ha ido a por los que sí que puede Pues, perfecto Madre mía, chaval El super saiyag ultra instinto Decidme en comentarios ¿Os mola? ¿Os mola el ultra instinto? A mí me encanta Hay que ir contigo A mí me encanta Vale, perfecto Vamos por aquí Vale, un log Vale Perfecto, no pasa nada El ultra instinto lo aguanta todo Vale, bien Cuidado que estamos con el helicóptero aquí Vale, a ver si podemos ir O sea, a ver si podemos ver a Heysan salir de la joyería No sé dónde estará él No sé dónde estará él ¿Dónde estás, compi? No se deja un compañero atrás, eh ¿Dónde estás, tío? Estás saliendo Estás no saliendo Te han teleportado fuera Creo que lo habrán teleportado fuera, eh ¡Eh! Puede que sea ese Puede que sea ese Compañero, yo le salvaré ¡Fuera, hombre! El polio El polio ha caído Vente, compi Vente, corre Sube, sube, sube Sube que te he salvado una vez No te voy a salvar, veinte Vale, ahora Madre mía Lo salvo y se queda ahí ¡Qué raro! ¿Dónde ha aparecido él? Nuestro compañero Nuestro suscriptor ¿Dónde está ahora? Oye, pues yo sufro por él Porque quiero que esté bien ¿Eh? ¿Y este quién es? No sé quién será Pero se ha llevado un cate Vale ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde está, compa? Dime que eres tú ¡Sí, es él, es él, es él! Bien, 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 bien Salimos Vale, perfecto Pues nada, lo hemos salvado al final Mira, no sé dónde habrá salido Le habrá teleportado fuera de la joyería Al terminarse el tiempo Y bueno, pero La cuestión es que hemos conseguido Encontrarlo de nuevo Y ya está Así que ¡Mirad, chicos! Voy a dejar el helicóptero El avión, digo yo El helicóptero abierto, ¿vale? Vamos a robar aquí el tren Tener cuidado No robéis antes, ¿vale? No robéis antes de tiempo No robéis antes de tiempo Porque ya sabéis lo que va a pasar Ni más ni menos De que luego no nos va a permitir Seguir robando Podemos bajar al vagón Podemos robar O sea, podemos No robar nada ¿Vale? Se puede abrir Pero no robéis nada, ¿eh? No empecéis a robar No empecéis a robar No Mira, mira Él sí que lo sabe Él sí que lo sabe Se viene para aquí Vale, ya arranca el vagón Ahora sí Ahora sí, chicos Cuando arranca, sí ¡Jame, jame! ¡Oh, chaval! Me siento poderoso Oigo la máscara y todo Cuando me quite la máscara Flipáis, ¿cómo me sentiré ya? Pues ahora sí, chicos Que podemos robar todo lo que queramos Que no nos va a limitar nada Ya sabéis que si empezáis a robar Antes de que se pare en la estación Por ejemplo, si se parase ahora en la estación Pues me quedaría con los 2.000 que tengo Y no más Eh, ¿qué ha pasado ahí? Aquí nada Mira, mira Aquí se mete un Kamehameha, ¿eh? Quien pegue Le enchufo aquí un Kamehameha Rompo así Y yo me voy del tren Y aquí os quedáis con el Kamehameha Mira, está bailando Eh, estoy perdiendo vida Por algún motivo El baile del orito Del Saiyan Ultra Instinto Que te tira un Kamehameha En todo el Kamehameha Toma, chaval Eh... ¿Tú por qué eres tan topo De estar pegando a la peña? Tú, es que no, no, no Uno más uno, 78, ¿no? Pues chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Hemos robado bien Con éxito esto Así que nada Espero que os mole el nuevo aspecto Super Saiyan aquí Ultra Instinto a tope Que no es una transformación Ojo, es un estado Mucha gente es que Aún sigue obcecada Como que es una transformación ¡Eh! El Ultra Instinto, el Ultra Instinto El poder Ultra Instinto No nos pueden, chicos Nos vemos en siguientes videitos Chao, chao